hola parceros todo bien estamos acá de vuelta en una con que es liga en norteamérica esta vez voy con raijin de jungla de mid perdón y en este momento estoy viendo que estar llevo creo que voy a llevar este sin posimas pero no me gusta mucho porque porque si el poco que me hagan al principio va a ser letal voy a intentar de no pelear pelear al principio pues vamos a ver qué tal nos sale esto me da un poquito de mana entonces uff igual no es demasiada 80 de manos una skill más no sé no sé lo que quiero es sacar los stacks rápido pero bueno vamos a ver la vez estaba un poquito ahí distraído pero se lo recordí fue sin problema ahora vamos a ayudar acá al faf y me thank you un basiquito ahí el bicho pero no se me lo recupero de aquí allí vamos a ver bueno hipoquei un poco el uy v Erin vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Uy, ya iba a saltar, bueno, no salió del todo mal, vamos de nuevo a la línea, nos llevamos una kill nosotros y nosotros nos llamamos la Fear Blood, aunque bueno, ellos tienen 4 kills, eso sí está muy mal. ¿Quién se fideó allá? En todo el mundo ya un poquito se fideó, se murió él. ¿Quién se fideó dos veces? Si va a tener un poco de problemas para farmear. Se le fue, uff, se le fue muchísimo. No me importa, uy, bueno, bueno, no me importa. No me importa que agarrazo al push ahí del 1 porque este man, uy, a ver qué está haciendo. Uy, creo que... Uy, me demoré demasiado. Las vencí muchísimo. Eh, pero, no sé qué me pasó ahí, me quedé como empanado, eh, ¿será sí? ¿será sí? ¿sí no? Y le recargo el cooldown del salto. Aunque bueno, creí que era que iba a salir un poquito, eso era lo que estaba esperando, mala mía. Ahí. No voy a sacar skills acá, no hay necesidad. Uy, pero qué mal esa ulti. No voy a bajar. Estoy construyendo stocks. El enemigo perdiendo metal. El enemigo perdiendo ruido. Gracias. En mi camino. Ok. No estoy bien. Necesito 1.900, no. 1.950. Ok. Eh, pero me dejó cabezón haber tirado esa ulti tan mediocre ahí. Pero bueno, no tiene idea de Giselle. El Houji, eso es bueno saberlo. Uy, LOL, se lo salió. Estuvo muy cerquita. Tengo bits, entonces creo que puedo estar un poquito acá. Adelantado. Aún no ha tirado el rebote del Houji, pero igual no me puede matar, entonces voy a parmear y me voy. Y ahora voy a stackear. Vamos a comprar una pócima de vida, porque esto me da una buena regeneración de mana y un guard. Creo que ya no voy a necesitar pócimas de mana. Uy, qué bien, bien, excelente. A pesar de que empezamos un poco por detrás, ya nos estamos recuperando y mira al Fenrir. Fenrir está contra Torre. Qué bueno que la Musencap haya sacado bits en vez de teleport. Muy raro una Musencap... ...solo. Pero no le está saliendo muy mal. Con el enemigo. Ya no. Con el enemigo se va a hacer. Con cuidadito acá. Y acá está el... El Amusenkov se tocó ahí un poco porque no le avisaron al Missing de izquierda. Uy, a ver si alcanzo a hackearme. Creo que alguien viene por acá. Está bien. Llego Ymir. Vamos a comprarnos ya las botas. Un ward más y una posita. Bien, bien, excelente. El Amusenkov tiene ya dos wards. Eso de pronto va a ayudar a evitar un poco lo que acaba de pasar. Empezamos bastante bien, aunque creo que hay que matar más esa Freya. Bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb Uff, esos son beats Y esa feria ya no tiene beats ni ulti, seria un buen momento para matarla Igual no creo que íbamos podido hacer la gol, que bueno pues con la ulti de Favnir estaba en ulti Probablemente si, es que tiene MIR, tiene Meditation Intentar hacer esto rapidito y vamos a la oleada Se esta adelantando mucho esa feria a pesar de que no tiene nada Uff, uy lol, creí que, creí que se me había desaparecido en la jeta Seguimos por esto, una pocinita y nos fuimos Se que en este momento están opestas botas pero no me interesa mucho comprarlas, quiero ir a lo que se va a jugar dentro de poquito porque es cierto que eso va a recibir un nerfeo Seguimos por mi camino El enemigo desaparece 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 Cuidado El enemigo desaparece Me ataque a la recta Ok, ¡correcto! ¡Fury! 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 Sí, en este momento creo que podemos hacer la cual... ¡Uy! ¡No lo traigas por acá! ¡Retrieve a la izquierda! ¡Aplausos! ¡Bien trabajo! ¡Aplausos! ¡Estás bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Pero ya tenemos que ir para el próximo activo que va a ser Aegis. Por si de pronto el... Se me pega... Se me pega en un momento... Dado el... El Fenrir o la Freya. Lo voy a necesitar. Lo mismo para la ulti. A ver... ¿Qué va a hacer por acá este... Este perro? ¡Uy! ¿Quieres acá? No, no. Vamos a avanzar por acá con el 2003. Arriesgándonos un poco. Bueno, esperemos que defarme de Nesha. Eso fue ulti de Nesha. Creo que nada más. No, compañero. No, compañero. No, compañero. Vi una despenetración. A Aegis. Vamos al ruedo. Uff. Hay que matar a esa Freya. Mira la cochina. Ataque! Ataque, la atac! Ataque! Ataque! La atac! Ataque! Ataque! a ver si no se muere el Fafnir entro, a ver lo voy a seguir este Fafnir esta un poco fastidioso ahora que vine quisiera quedarme con una próxima alejada super fastidioso ese Samus en cambio del Fafnir enemigo está en la la izquierda enemigo está en la izquierda me parece que no, no es muy bueno para nosotros le hice bastante daño yo no está de él y creo que deberíamos seguir pushando, aunque esa sol se la solearon creo, sol soleada está Meditation, muy bien, menos mal le doy a tiempo porque ya me iba a tirar con el 3 vamos a chequear, creo que la ninja ahorita la vi con el speed, no sé si esto no es muy productivo pero bueno por lo menos la timeo en el eje, puedo ir a la mitad de la vida, está muy bien ahora vamos a intentar hacer esto tengo mucho oro para comprar pero lo vuelvo a esperar, estoy liada y me voy listo, ahora si vamos a comprar la penetración vamos a hacer cool down o tauti, ya decidiremos, creo que va a ser creo que cool down estaría bastante bien Cronos Pendant si creo que va a ser un Cronos Pendant ya tenemos wards para ir a super fastidiosito este bicho no esta super fastidioso ese ese bicho cree que no se jugar o cual es el cuento está ok 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 ahora quieren ir mas por kill no, yo voy a pushear medio y voy a ver si tumbó esta torre creo que va a ser bastante bueno si entre ellos no lo es capaz de matarlo, nos tenemos un problema aunque bueno acá está el vamos a ver, cuidado con Fenrir no sé a que me salto por acá voy a intentar matarlo eh, donde será? ya lo vi, está ahí vamos a apagarnos por el cooldown estuvo un poco justico pero bueno, igual tenía buenos activos, no creo que que me hubiera podido matar con un solo dos tenía escape, aunque no sé ya que tenía uy, está teamfight me parece muy buena ¿por qué esta gente no sabe cuándo parar de pelear? un enemigo ha sido salvado bastante bien hoy. Vamos a ayudar allí. Vamos a ver si podemos matar a este man. Ahí estuvo. Que lástima. Pero eso pasa porque viven peleando todo el día. Y no debe ser así. Este juego no es solo de pelear. Si uno quiere pelear va a una arena y ya está. Pero este juego también tiene que ver mucho con el split push. Farmeo pues. Ok, fire. Ok. Ok. Retreat. Retreat. Ok. Retreat. Ok. 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 Ahí está el... Parquet tiene Meal. No tiene blink. esta es una, oh no listo vamos a hacernos de ultimo, puede ser tabut y soul river, va a estar bastante bien aunque no se el orden que lo debería hacer, ya empece a comprar este tengo mucho daño, si yo creo que estará mucho mejor el taute de primero que igual en este momento creo que me sobra hasta de daño pero yo no quiero no pienso hacerme de pronto un item defensivo, a lo mejor más adelante también creo que fue meditación divinir, no me equivoco un enemigo ha sido slavido un enemigo ha sido slavido un enemigo ha sido slavido oh eso es muy malo para mi ufff, estuvo cerca, menos mal llegaron mis compañeros dude, me van a empezar a flamear me parece que se altera mucho por el juego bueno hasta yo a veces me imagino pero no se, yo creo que estaría mejor disfrutarlo un poquito aunque ya van a ver que si gano esta partida me van a dar de 3 a 6 puntos como máximo y si la pierdo me van a quitar de 16 a 18 hasta 20 creo que es porque, no se, estoy sospechando que, uy no, no, no quería, la verdad no quería baitear ahí con dos personas uy, estoy muerto uy, eso no iba para mi ni siquiera esa ulti ni siquiera iba para mi que mala suerte la zona esta pusheando la vamos a comprar ya esto creo que no me alcanza si, si me alcanza que acabo la acabo de vender ay no, perdí como 500 de oro lol lol no que descuido lol olviden olviden la Roy se va a morir ese Fafnir a ver si puedo de pronto llevarme una kill por acá que mal ulti uy, que mal ulti que mal ulti intenté dar ahí, mira, uy ya voy a buscar por ti voy a encontrar y voy a ser y lo he hecho ahora sí me tira beats utilice bits y me metió a la ulti, que ridiculeces es esa ese aún no lo había visto bueno, sigamos uy la suelva súper mal esta partida no la están remontando y ahora la freya tiene... le está haciendo un poco mejor no no ¡Suscríbete! No sé a qué estamos jugando, darles tiempo El equipo no está organizando muy bien Bueno pero igual tengo que decirlo que no me está quitando tanto como pensaba la Nisha Un daño bastante irresistible Enemies, ocultarme, oltre, oltre Enemies, ocultar porque no están en el camino Enemies, no están en el lugar Enemies, no están en el lugar No están en el lugar Brita, brita Enemies, detrás de nosotros ¡Para! ¿Qué sé qué? Uff, bueno, ahora sí podemos. Mira, mira en Vujinla, podríamos pelear acá fácilmente. Deberíamos pelear. No, 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 no. Espero que nos salí super bien. ¡No! Excelente. Creo que podemos seguir sin problema A ver, tengo que tener cuidado de entrar por acá Cuidadito, no quiero entrar por ahí Uy, eso está muy malo ahí Retreat, Retreat, Retreat Tactical Fury Bueno, ahora yo creo que deberíamos ir a backear y intentar ir por los demás Fenix Uff, esta partida creo que he hecho un daño muy grande De vez en cuando pienso que tengo Soul River, pero uff, no es Soul River sino que uff, la tengo bien grande 20 de centímetros Esto vamos a split pushear Debería, sería bueno tener las dos líneas bastante pujeadas Como nadie está... Uy, a ver ese... Uff, bien bien bien... Ese Soul River la eliminó Uy, uff, uff, uff Muy bien, muy bien, muy bien Nos salió muy bien esta partida GG GG Muchas gracias por tus 3 puntos, Harrys Uff, dos destrozamos Pues que... Que daño el que tengo, por dios Raijin es muy bueno Y GG Muy bueno Bueno gente, acá ven el potencial de lo que viene siendo Raijin en mid Aparte yo considero que yo podría ser un buen mid Es ahorita mismo el segundo rol que... Más estoy practicando, que más me gusta jugar Y vamos a ver un poquitico lo que vienen siendo las estadísticas Eh... GG 6 puntos 6 puntos Me demotearon de... De diamante 1 Tenía 30 puntos De diamante 1 Me... Perdí dos partidas y me demotearon Ustedes... Se imaginan el... La cara de Poker Face cuando me demotearon yo teniendo 30 puntos Pues de haber tenido 30 puntos no me fijé La otra que perdí, perdí la próxima y me demotearon Fue muy... Muy frustrante Entonces... Estos días he estado ganando ya 6 Ya 6 Ya 3 puntos Y... Pierdo y me quitan 18 Es algo así muy... Muy malo Para mi pues... La verdad soy muy muy triste por eso Pero... Pues nada... Lo único que puedo hacer es seguir jugando Aunque las probabilidades... Dan a que voy a seguir bajando y bajando Uff... 15-2 Una muy buena partida con Raijin 31.000 de daño Para... 33 minutos de partida Son casi 1.000 de daño por minuto Estuvo bastante bien Y pues nada gente... Ya saben que si le dan me gusta me... ¿Cómo es? No es que yo digo... Por favor le dan me gusta porque me gusta cuando les gusta También si pueden no lo han hecho y se suscriben Subo videos constantemente Y lo comparten con sus amigos y con toda su familia Y pues nada si tienen algún tipo de sugerencia Con mucho gusto... Con mucho gusto... El estar... Respondiendo en los comentarios... Uff... Este video me faltó poner el... 2.0 Ahí estoy... Hola amigos... ¿Cómo están? Saludos... XD... Nada... Pues nada gente... Muchas gracias por el apoyo... Por ver el video... Y nos vemos en el... En la próxima... Ranked Conquest... Como diría... Cuarchi... Hasta luego...